Doctor, ¿qué le haces a usted, por favor, que me duele la regata? Ahora te llego. Hacé un té que se muera. Por favor. Por favor, te lo pido. Antonio, no anda el control. ¿Por qué le sacaste las pilas? Sí, le saqué yo la pila, le saqué yo la pila. Y ahora le la vuelvo a poner. Igual no hay nada en la tele para ver. Escuchame una cosa. No, no puedo pedirte. Yo no quiero que me entregas vos, dejame. Después que te sientas bien, te volvés a tu casita o a donde estés parando, ¿ok? No, yo se lo llevo, mamá. ¿Por qué tenés que estar tan hostil conmigo? Si me siento mal, ¿qué querés que haga? Me duele la cabeza. ¿Loco? ¿Sabés qué pasa? Ustedes cuando se enferman son unas pesadillas. Yo he ido a laburar con 40 de fiebre y no le rompí los huevos a nadie.